Innovadora lámpara que incuba plata, increíble papel tapiz que emite luz, un candelabro explosivamente artístico, ilumina cada paso con estas pantuflas, conos solares decorativos. Estas son las noticias de actual iluminación transmitiendo desde el showroom de Construlita. Las plantas enriquecen y embellecen el espacio interior, pero requieren mantenimiento y cierta iluminación especial de acuerdo a la especie. Es por esto que la gente de estudio We Love Imps pensaron en una solución para cada tipo de espacio interior. Su planta Magdal puede crecer en un espacio sin ventanas y no requiere ningún tipo de interacción o cuidado humano. Esta lámpara es un ecosistema autosustentable ya que dentro de este cristal las plantas pueden crecer por años y sin necesitar ventilación o irrigación. Un interesante concepto de iluminación es el diseño de papel tapiz de John Asason. Cuando las luces se apagan, de la apariencia normal de esta pared se polariza una vez que se activa el switch del que cuenta este elemento de diseño. El papel tapiz está conectado a una secuencia de luces dando luz a un espacio blanco que puede activarse totalmente o puede irse encendiendo en una secuencia elaborada que da dinamismo y atractivo a los muros. Es así que con este papel tapiz iluminado ya no es necesario adornar las paredes. El talentosísimo artista Ingo Maurer gusta de la luz para generar conceptos que van más allá en su misión de iluminar los espacios. Es así como retoma el concepto de la perfección y lo hace estallar con este candelabro, articulado por varillas concéntricas en las que adhirió losa de cocina perlada finamente fraccionada. El resultado es un candelabro con aspecto explosivo que combina el caos y el orden en un equilibrio hipnotizante. ¿Te imaginas andar caminando en la oscuridad en la noche por los rincones de otro hogar con una lámpara integrada a tus pies que iluminen cada paso que das? Estudiantes de la Universidad Pontificia de Valparaíso crearon pantuflas con linternas incorporadas, llamadas pantaluces, diseñadas para quienes andan de noche y requieren iluminación sin encender todas las luces de la casa e incomodar a otros. Este invento previene tropiezos y golpes al permitir al usuario ver con mayor claridad por dónde camina. Cuenta con dos luces LED y pilas AAA y un interruptor. Para dar respuesta a la iluminación en exteriores, las opciones son muy vastas. Sin embargo, con mayor frecuencia vemos el uso de energías ecológicas que ayudan al ambiente, sin sacrificar los beneficios de una buena iluminación cuando se hace de noche. Tal es el caso de estos interesantes conos que se pueden colgar de las ramas de los árboles y no requieren mayor instalación para operar. Simplemente se les deja el sol durante el día y por la noche su batería tiene suficiente energía para dar luz, gracias a luz LED en color blanco que armonizan y dan una vista más atractiva del espacio natural. Para más información visítanos en enlacearquitectura.com y en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y recibe todos los días las mejores noticias por actual iluminación.